Se volvió tendencia en las redes sociales, principalmente en Twitter, el tema de Manuel Barlet. El tema de Manuel Barlet ha sido escandaloso, es tendencia Carmen Aristegui, se fue tendencia Virgilio desde ayer. ¿Y cuál es la idea de esto? Bueno, pues lo que ha llamado la atención ha sido la decisión que se ha tomado de exonerar a Manuel Barlet. A ver, ¿qué opinan ustedes? Manuel Barlet, ya sabemos la fuerza que tiene con el presidente, son cuates, yo creo que jugaban canicas juntos, yo creo que entre ellos dos inventaron la rueda. Pero, ¿por qué se vuelve? Pues todo el mundo esperaba ya el dictamen de la corrupta. También, por cierto, el hashtag es corrupta y ya está en la tendencia ahorita. Está en la tendencia el tema de corrupta. Voy a mi cuenta de Twitter, que estuvimos retomando algunos de los buenos. La titular de la Secretaría de la Función Pública presenta ayer descaradamente, descaradamente a los mexicanos, presenta la conclusión de su investigación respecto a Manuel Barlet. Y bueno, pues se desata una serie de controversia en las redes sociales, principalmente, gracias benditas redes sociales, con el hashtag de corrupta, porque Irma Sandoval dijo, pues no es culpable. No es culpable de la riqueza que tiene acumulada, no es culpable de tener 18 casas sin haberlas declarado en su declaración patrimonial. No es culpable. Y bueno, la Secretaría de la Función Pública, más abajo, hace esta declaración. Ya la esperábamos, miren, ya la esperábamos. Sabíamos que esta eréndida iba a salir con esta chingadra. Ahora, yo hace tiempo aquí en el programa dije que a mí se me hacía de mucho riesgo pedirle a Sandoval que hiciera el juicio a Barlet. No, yo creo que es por eso que te pasaste mucho. Que le hicieran, bueno, que le hicieran la revisión a Barlet por un principio muy claro. La gente en este país no puede ser juzgada dos veces y que la Secretaría de la Función Pública abra un archivo, abra una investigación. Dije, cuidado, porque donde lo exonere, lo único que va a pasar es que, a ver cuál era, cuál era el anterior. Lo que exonere, ese podría ser Anabel González. Podríamos irnos en ese, todavía no llegaba ese. Me voy más abajo. Donde lo exonere, lo que va a ocurrir es que, cuando lo presenten, está, te ya te moviste. Ese, ok. El de Abel González, ¿no? Ok, el de Ciro Gómez Leiva, pues pícala el de Ciro. Y este, ¿qué va a pasar? Bueno, pues va a pasar que, cuando lo intenten enjuiciar, ya no van a poder. Porque la Función Pública ya hizo una investigación de él. A mí se me hace muy grave esto, ¿eh? Este, yo desde ese momento no estaba yo muy de acuerdo en que se estuviera presionando. Que investiguen a Anabel. A ver, ¿para qué lo van a investigar? Va a investigar esta señora que recibe línea del presidente. Que lo va a cubrir. Que desde, ni siquiera estaban abriendo la investigación y ya había salido a exonerarlo. Bueno, luego dijo, vamos a abrir un expediente. Ay, todo el mundo, ay, sí, ya lo van a investigar. Dije, no, no sean pendejos. Lo que van a hacer es emitir un dictamen que al ratito le va a servir a Barlet para exonerarlo. ¿Por qué? Porque en este país no se puede enjuiciar dos veces. Cuando de verdad llegue alguien a intentar hacer una revisión del tema de Barlet, entonces, entonces Barlet se va a defender con este dictamen. ¿Por qué? Porque ya lo enjuiciaron. Porque ya lo revisaron. Y entonces, este, debe de, debe de, no debieron de haber hecho esta investigación. A mí se me hizo muy delicado. Yo creo que Loret hizo una excelente investigación, pero no debieron de haber activado el tema de la, de la función. O, debieron de haber, eh, una comisión de senadores de oposición, algunas gentes externas con colegios de contadores, colegios de auditores. Entonces, yo creo que debieron de haber participado en las investigaciones del expediente de Barlet. Porque de esa forma es la única que te puedes prevenir, pues, de que pasara esto. De que emitan un dictamen, este, que le va a terminar sirviendo a Barlet para salir exonerado. Ahí está, eh. Vamos a ver, eh, todos los, pues, un poquito de, de, del video, de Ciro. Vamos a poner el video de Ciro. Abre el audio, no me cortes. Va, ahora que vale. La investigación de la Secretaría de la Función Pública concluyó que el director de la Comisión Federal de Electricidad nunca faltó a la verdad sobre las propiedades que manifestó tener en sus declaraciones patrimoniales de 2018 y 2019. Y convertida a partir de ahora en la encargada de fiscalizar el alcance de las relaciones sentimentales de los funcionarios de la 4T, la secretaria Ilma Eréndira Sandoval dio por buena la historia que en septiembre de este año nos compartió el señor Manuel Barlet. Declaré no tener cónyuges, concubina o concubinato ni dependientes económicos. Entonces, en ocasión de las publicaciones sobre las propiedades de la pareja del funcionario, esa declaración de soltería le valió muchas críticas que horas después lo llevaron a aclarar que con la señora Julia Abdala tenía una feliz relación de dos décadas, pero que ello de ninguna manera implicaba la existencia de un concubinato. Y hoy, la responsable de evitar que los servidores públicos nos vean la cara, validó la soltería del titular de la CFE y con este hecho lo exoneró de la obligación de dar cuenta y seña del patrimonio de su pareja. Este acentó que es soltero, sin cónyuge, concubina o concubinario, además de que no tiene dependientes económicos. La secretaria de la Función Pública explicó que estas investigaciones comprobaron que no existe ningún motivo para hablar de concubinato, porque viven en domicilios separados, nunca han cohabitado por más de dos años en una misma casa y no tienen hijos comunes. Respecto de la señora Juliana Abdala Lemus, es un hecho público y notorio que sostiene una relación sentimental con el señor Manuel Bartlett Díaz. Que sostiene una relación sentimental con el señor Manuel Bartlett Díaz. Sin embargo, no tienen el carácter de cónyuge o concubina. De manera que en el caso del funcionario investigado, no hubo doble juego, ni existen irregularidades administrativas. Todo en orden. Levantamos todas las piedras que se tenían y aquí buscamos, buscamos y no encontramos. Y si bien el director de la CFE tiene razones para celebrar... Pero... Su declarada soltería y feliz relación sentimental dio paso a una nueva tarea en la Secretaría de la Función Pública. Una tarea que difícilmente hará felices a los funcionarios de la 4T, obligados a partir del próximo año a revelar con quién andan y a quiénes quieren. Y algo más. A partir del próximo año, los servidores públicos estaremos obligados a declarar todos, absolutamente todos los bienes de las personas con quienes tenemos un vínculo afecto o sentimental como parejas. Y en ese sentido, el licenciado Manuel Bartlett Díaz estará obligado a rendir cuentas del patrimonio de la señora Abdala. ¿A partir de qué ley? ¿A partir de qué? ¿Qué hubo? Investigamos por todos lados. Levantamos todas las piedras. Buscamos y no encontramos. Así, la Secretaría de la Función Pública. Y bueno, pues ya se los dije. Ya fue juzgado. Abrieron una carpeta de investigación. Ya, el próximo año va bien en la ley. ¿Y qué? Pues ya no lo pueden juzgar. Es una novia de 20 años. Un noviazgo de 20 años. ¿Qué o vale? Tú te aguantarías un noviazgo de 20 años, ¿vale? Bueno, si te dan 18 casas, te dan las tarjetas de crédito, si te avientas un noviazgo de 20 años, ¿no? Sin bronca, ¿no? Ahí está, miren, ahí está. Hasta Vale le entra así de novios, aunque es de tarde. Total, se va a morir primero. Impresionante, impresionante.